Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 8 de noviembre de 2023 Dirigente de Distrito, Juan Carlos Rapetti Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, muy buenas tardes, bienvenidos a la Palabra Pastoral de este día miércoles 8 de noviembre Vamos a compartir con ustedes una hoja que tiene como título de las tinieblas a la luz Y vamos a leer el texto de Juan capítulo 12 del versículo 35 que dice lo siguiente Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va Mis amados hermanos, siempre es una alegría poder compartir encuentros como este Y en primer lugar deseo transmitirle el corazón y el sentir del apóstol de distrito Nuestros apóstoles y de nuestros amados obispos Y de su permanente oración y sentir en cada uno de vosotros Hermanos, hoy esta palabra, como siempre que Dios se hace presente Ante cada uno de nosotros busca traer la mayor profundidad y la mayor claridad Para nuestra fe, para nuestra fieldad, para nuestro seguimiento Por eso que es tan importante ya en la vida cotidiana poder clarificar muchas cosas Porque cuando uno entonces puede ver con nitidez, cuando uno puede percibir claramente las cosas que lo rodean Las que tiene por delante Entonces se puede conducir de una manera más segura Se desarrolla en esa seguridad Y entonces también de manera especial Dios quiere que esto sea así en nuestra vida espiritual Y la presencia de Dios es todo Ya desde un principio Dios cuando se ocupó de la creación Podemos leer en Génesis que vio que la tierra estaba desordenada, estaba vacía Y que estaba en tinieblas Y entonces creó la luz Y las tinieblas se apartaron Y esto, bueno, es maravilloso Y así como lo hizo en la creación También su presencia ha iluminado siempre A los primeros seres A su pueblo Y por supuesto Esa expresión máxima y maravillosa De esa luz admirable Fue manifiesta en Jesucristo Cuando Él se hizo presente Y podemos compartir un texto que está también en el libro de Juan En el capítulo 1 Los versículos 4 y 5 Que habla justamente de esa esencia de Jesús Y dice En Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Y está hablando claramente de Jesucristo Quien trajo esa luz maravillosa Del conocimiento De la comunión con Dios Que estaba perdida Por otro lado Por causa del pecado Y fue manifiesta Y fue clara Y sabemos que A partir del Evangelio de Jesucristo Hoy nosotros Tomando con fe Tomando con reconocimiento Su palabra Y su enseñanza Podemos transitar Este camino que Nos está llevando en la preparación Hacia la segunda venida de Cristo Y hacia las bodas celestiales También La palabra hoy nos dice Que vivir en tinieblas Trae sus Sus situaciones Ya en la vida cotidiana Es vital La luz Para las plantas Para los seres humanos Para los animales Para toda vida Que se precie Sobre esta tierra Si no estuviera la lumbrera El sol Sería imposible Su existencia Su desarrollo Su crecimiento Su continuidad Del mismo modo Es para el alma La presencia De la imagen De Jesucristo En nosotros Su presencia Llena de luz De amor De gracia Es vital Para nuestra alma Es vital Para ese desarrollo Si viviéramos en las tinieblas Como nos pasaría En lo humano Bueno Nos tropezaríamos No podíamos avanzar No habría crecimiento Nos pasaría en la fe De sentirnos solos Olvidados Abandonados Confundidos No podíamos tomar decisiones Correctas Cuántas cosas Pasan Cuando no está claro El mensaje De nuestro Señor Sus intenciones Cuando No lo vemos Claramente Cada uno de nosotros Por eso La invitación A andar En la luz Si Y justamente El mensaje De este servicio divino Nos coloca en Dejemos atrás Las tinieblas Y andemos En la luz de Cristo Si Por eso Los beneficios De andar En esa luz Ya sabemos Que las tinieblas Ocasionan Muchas dificultades Y la luz Bueno La luz Ilumina Claramente Lo que es nuestra fe Esa luz Que viene del Señor Porque su palabra Y su conocimiento Alimentan nuestra fe Que por otro lado Nuestros servidores Hoy nos dicen Es un misterio De tener fe En algo Que uno no ve Que uno no puede palpar Pero esa es La gloria de Dios Que está presente Hoy en el Evangelio De Jesucristo Que está activo Por medio del don Del Espíritu Santo En cada uno de nosotros Es una dádiva Maravillosa Que viene de Dios Esa fe Y que cuando se ilumina Por la presencia Del Evangelio De Jesucristo Tiene efectos maravillosos Efectos maravillosos Que nos permiten Crecer Madurar Que nos permiten Que el amor de Dios Que ha sido derramado En cada uno De nuestros corazones Por el don Del Espíritu Santo Pueda manifestarse Somos llamados A poder ser También una herramienta Transmitiendo el amor El amor que recibimos Que podamos dar Y en ese sentido Mis amados hermanos Y hermanas De Cuanto podríamos Reflexionar En lo que recibimos Del amor de Dios Un amor que Lo vemos reflejado En los sacramentos Porque Hemos recibido La comunión Del bautismo Recibimos El don Del Espíritu Santo Que es revelador Que es consolador Participamos De la Santa Cena Que es maravilloso Que cada vez Que lo podemos hacer Renueva En nosotros Como nos fue enseñado Una nueva oportunidad Que cada vez Que estamos Bajo la comunión De la Santa Cena No solo en el perdón Sino también En la comunión Podemos crecer Desarrollarnos Avanzar También hermanos Nos dice la palabra Que Esa luz Ilumina conocimiento Y de hecho En el escudriñar Las escrituras Como venían Sermones atrás Guiados Por la luz Del don Del Espíritu Santo Como puede ampliarse Ese conocimiento Del plan De Dios De Dios De lo que fue En el pasado De lo que es En el presente De lo que será En el futuro Un futuro Que lo esperamos Lleno de gloria Lleno de gracia Siendo partícipes De la segunda venida De Jesucristo Y las bodas ¿Qué? ¿Qué? Muchas veces Las tinieblas La confusión Esa oscuridad De pensamiento De acciones que nos rodean y que nos interpelan, intentan poder opacar algo que debe resplandecer, que es la gracia de Dios por sobre todas las cosas, que es nuestra comunión con Dios a través de Jesucristo, en perfecta unión con nuestros apóstoles, con el Evangelio, hoy interpretado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, en la palabra, en la ofrenda, en el vivir en comunión, en comunidad, en el dedicar nuestro tiempo hacia Dios y hacia el prójimo. Hermanos, todo esto es posible cuando se ve claramente, cuando esa luz admirable nos irradia de manera permanente y, por supuesto, nos nutre, porque como ese sol, cuando veo, da sobre el ser humano, activa ese desarrollo hormonal, ese desarrollo propio de la vida humana y de todo el concepto de creación de Dios, así mismo cuando Dios ilumina con su palabra, con su presencia, con su gracia, hace posible que podamos crecer, desarrollarnos, sostenernos en el camino de la fe, en tiempos difíciles para sostenernos, porque todo lo que se vislumbra alrededor justamente nos lleva a esa confusión que trae duda, que trae malestar, que trae pesimismo, que trae disenso, discusiones. Una vez más, hermanos, nos une el amor con que Cristo llenó nuestro fiel corazón, dice un himno. Por ello, Dios quiera que podamos dejarnos iluminar, que podamos compartir con mucha comunión todo lo que Dios y Jesucristo y el activar del Espíritu Santo en esa Trinidad perfecta nos pueda colmar. Deseo de todo corazón, hermanos hermanos y hermanas, que esto sea así y nos podamos mantener en esa unión y en ese amor guiado por esta luz admirable. Les envío mi corazón, mis cariñosos saludos, Dios los bendiga y hasta siempre. Gracias por ver el video.